Hola, ¿qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Todos muy buenos días. Hoy es jueves. Nos preparamos para ir a trabajar y quiero contarles, quiero decirles algo con lo que quisiera que se quede en hoy. El amor empieza con admiración. Si tú no admiras a la persona, no la estás amando. Así que piénsalo bien. El amor empieza con la admiración. Leen de hojas.